Uno de los fundamentales pasos para este registro del cofre de la memoria es la documentación exhaustiva de los lugares. Hay que trabajar en formalizar adecuadamente la documentación de esos espacios, de sus contextos, de sus paisajes, de los lugares que fueron elegidos para ese depósito de los grandes símbolos de nuestro pasado, de la prehistoria. Tenemos que tener en cuenta que estos lugares fueron elegidos precisamente por ser así, por su carga simbólica, por sus valores contextuales. En este sentido, UNESCO hace un esfuerzo encomiable, debe seguir trabajando además en ello para fortalecer un gran archivo de arte rupestre en el mundo. Es fundamental además incorporar nuevas estrategias desde este espacio de colaboración para trasladar al foro adecuado del Centro de Patrimonio Mundial también la fortaleza que tienen esos lugares de países que no pueden trabajar sobre su documentación. No solo puede servir esta gran opción de UNESCO para fortalecer los lazos entre aquellos países que tienen desarrolladas tecnologías, metodologías y tienen técnicos, sino que deben aportar este gran espacio de trabajo a los países que lo necesitan. A lo largo de los últimos años se han desarrollado metodologías que hoy día estamos ante la posibilidad de poder unificar. Y unificar este soporte de que el propio Centro de Patrimonio Mundial en UNESCO gestione los lugares incluidos en la lista o en la propia lista indicativa también puede fortalecer la documentación de aquellos otros que no lo están. Al fin y al cabo el arte rupestre es un legado tan universal como los propios valores que defiende UNESCO. Y además lo hace en ese contexto que ya la Convención desarrolló en el año 72, porque no podemos olvidar que el arte rupestre está inmerso en la naturaleza. Ahí se unen las dos cualidades de lo que conocemos como bienes mixtos. Esa gran recomendación que tanto bien ha aportado desde el año 72, como digo, a través de la Convención, a la valoración de los paisajes y del arte rupestre.